¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, viernes por la tarde y aquí la cosa ya está de fin de semana Hoy tocará alguna copichuela igual por ahí y todo y a cenar con los amigos Pero antes de nada, pues bueno, ya lo sabéis que tengo un compromiso con el tema de correr por ahí Voy a salir a correr un ratillo, así que me quito cosas de la cabeza y a disfrutar un poco Por cierto, lunes a las 20.00, youtube.com barra Valentí San Juan Estreno de un videaco, hashtag hermanos Ironman Bersa Yellow ya ha colgado el suyo, que es como el largo, el que lo explica todo, tal, no sé qué Y el mío es una cosa de 5 minutos, muy potente, con un poema y con muchas cosillas y bastantes sorpresas Aquí abajo dejo el link con un avance de 2 minutos de lo que va el vídeo Bien, hoy la cosa es cómo salir a correr y qué aplicación utilizo para salir a correr En este caso, más que aplicaciones, aplicaciones y más que para salir a correr se podría acabar llevando a otros deportes Básicamente, en mi caso, el ciclismo para correr y para ir en bici La aplicación que yo utilizaba siempre, desde que empecé a correr, era la Nike Plus Creo que se llama así a secas, la aplicación de Nike Porque empecé a utilizar esta, muy sencillo, porque era muy fácil de utilizar Porque tenía dos o tres cosas divertidas, como la Power Song, como los ánimos que te daban, etc Como que te podían animar vía Facebook, vía Twitter Pero básicamente por un tema, que es que yo durante muchos años, antes de llevar eso en Xperia Llevaba un iPhone y es la aplicación que te venía con el iPhone Primero tenías que comprarte una pastillita para la zapatilla Y eso es lo que hacía, pues bueno, de GPS, digamos Y luego ya salió la Nike Plus con GPS y ahí ya podíais utilizarlo Pues la podéis descargar, veréis que es fácil, sencilla, intuitiva Tiene un problema, la aplicación en sí no te deja luego descargar los datos Por si otro día luego tú te quieres pasar a otra aplicación Y yo, que claro, como llevaba muchos kilómetros corridos y muchos años Quería, cuando me cambié de aplicación, no me acababa de cambiar a otra Porque tenía todos los datos metidos en Nike Plus y no podía exportarlos a otros Luego descubrí que hay una página ahí un poco piratilla Que lo que hace es que te baja el track y ese track lo puedes subir a otras aplicaciones Cuando descubrí esto me pasé a Strava ¿Por qué me pasé a Strava? Me pasé a Strava porque muchos amigos lo utilizan Me pasé a Strava porque yo básicamente lo que hago es correr y bici Y el tema de la bici en el Nike Plus no lo podías utilizar Y me pasé a Strava porque ahí sí que es mucho más fácil exportar todos tus datos Y mandarlos a otras cosas ¿Estrava es mejor que Nike Plus? A ver, yo creo que sí Pero para lo que hago yo, Nike Plus me serviría igual Para lo que haréis vosotros, si sois muy principiantes Que al final es salir a correr, ver la ruta, ver los kilómetros Para esto os servirá Ranky, pero os servirá Endomondo Os servirá Strava, os servirá Nike Plus, os servirá, os servirán muchas Vosotros ponéis aplicaciones gratuitas, gratuitas, no gratuitas Para correr y os saldrá en la tira Al principio estas, algunas tenías que pagar un euro, 70 céntimos Ahora, la mayoría gratuitas te sirven para cualquier cosa Ahora, muchas veces me diréis ¿Y para qué? No para qué me sirve, sino ¿Qué sentido tiene salir a correr con aplicación? Bueno, mira, al final por eso si queréis ir sabiendo la ruta Guardarla, tener el track, incluso tener el histórico Y a final de mes ver Este mes he corrido más, he corrido menos Muchos de estos tienen badges, es decir, esa especie de premios En función de este mes has corrido más, has corrido menos, has hecho tal en tal tiempo Y bueno, a veces te da estatísticas que son divertidas Yo también soy mucho a veces de decir Ay mierda, la aplicación no me he acordado de abrirla Y no la utilizo, así que yo de vosotros no me obsesionaría por esto Ahora, ahora ¿Qué más cosas puedes hacer si sales a correr con una aplicación y tienes el track? Bueno, os voy a decir dos cosas que tienen su gracia Y que una es más egoísta Y la otra es más altruista La egoísta es como si fuera altruista, pero para ti mismo Y la altruista me gusta mucho también La altruista es iWopi iWopi.org Es una página que lo que hace es Tú utilizas una aplicación Sales a correr varios días Vas acumulando tus kilómetros Y entonces tú puedes dar esos kilómetros para una causa solidaria Normalmente suele haber una marca que paga Para que llegados a X kilómetros Esa marca pone más dinero Y lo que hace esa marca es A medida que la gente Bueno, pues eso Se implica con esa causa Da sus kilómetros Y digamos que en ese sentido Incluso suda por esa causa Pues la marca invierte más para conseguir todo esto De todo esto me enteré gracias a Sebastián Siñó Uno de los cracks del trail running mundial Dejo el link a la entrevista Y al vídeo que hicimos juntos aquí abajo Que me comentó lo que está haciendo De la enfermedad de piel de mariposa Con el reto CB Y que a partir de ahí Estaba intentando dar sus kilómetros Para que todo el mundo también los diera Para dar a No solo dar a conocer Sino investigar Y por lo tanto ayudar a curar esta enfermedad Que es la piel de mariposa Y la otra que es altruista Pero para ti mismo Y a mí me gusta mucho Porque al final Lo que hace es incentivarte Si vas a salir a correr Para correr un poco más Para tener ese punto de competitividad Pero sobre todo Para ganar algún premio al final Es Power8bit.com www.power8bit.com Esto es una cosa de Power8 Que lo que hace es Tú vas Acumulas tus kilómetros Y cuando vas llegando A cada kilómetro A cada kilómetro A X kilómetros Lo que haces también Es sincronizar tu aplicación Con Power8bit Subes tus kilómetros Y ahí de repente Pues entras en un concurso O para una super Dorsal en una carrera En Atenas O para un dorsal quizá Más asequible Y en lugar de sorteo Te toca directamente Bueno Este es altruista Pero para ti mismo Entonces te motiva Para conseguir dorsales Premios y tal Tanto Power8bit.com Como iwopi.org Los dos Lo único que tienes que hacer Es tú Utilizas tu aplicación Estrabando Mundo Todas estas sirven Y una vez la tienes ahí Pues entras en la web Y te logueas ahí Con tu usuario Y ya directamente La cosa queda sincronizada Os voy a pedir una cosa Poned un like A este vídeo Si queréis que un día Haga una comparativa De las mejores aplicaciones Para salir a correr Y elegiré cinco Estraba Endomondo Nike Plus Bueno Las cinco mejores Las cinco más populares Y analizaré Qué cosas tienen Las unas y las otras Así que Dejadle like Pasad buen fin de semana Y a correr Que son dos días